Tú no te pareces... Quiero decir, vosotros tenéis dos parecidos. Tú no te pareces solo al Benetol. Tú te pareces a Donald Trump, que todo el mundo lo sabe mucho. Yo creo que... Un momento. Yo creo que mi padre estuvo dando una vuertecita por Estados Unidos. Por Alcanzas. Y alcanzó lo que pudo por allí. La ha clonado. Lo que pasa es que el de allí es naranja y mi hermano es colorado. Yo tengo una película, una peluca mejor que esta. Donald Trump, ten presente que del muro pacano somos delincuentes. Donald Trump, ten cuidado que están las madres latinas con chancletas en manos para ser las donas. Tran, 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 tran. Bueno. Tienes el peinio tan bonito que... Sí, no me lo despeine, que ahora que venía guapo una vez que se ha puesto el flequillo para arriba. Que siempre tiene un toldo aquí. Has visto lo de Me Quiere, ¿no, Pablo? Te quiere. Me quiero, te adoro. Te quiere mucho. Y te voy a decir otra cosa a ti. Dime, ¿qué mano más blanca tienes, Pablo? ¿Es mago? Sí. He visto la mano y me ha parecido una mano de mago. Sí, sí, pues, pianista, pianista. Los dedos los tienes como, de verdad, como navajas. Como navajas. ¿He visto? ¿Qué? ¿Lo has visto la fotografía? La fotografía, no, el busto que ha dado hoy la vuelta al mundo. Sí. El busto de Cristiano Ronaldo. No han parado de ponérmelo diciendo que me parezco llorar. Es que eres igual. Mira, vamos a volverlo. Es que eres exactamente igual. Es que el que hizo el busto era amigo mío. Era amigo tuyo, mira. Tú tienes que decir, el busto es mío. Encantado, el busto es mío. Vamos a esperar sin gafas, ¿no? No, es eso, ¿no? Muy guapo, muy guapo. ¿Pero quién ha hecho el busto? Pues no lo sé. ¿Cómo se llama? ¿El que hizo el ese homo? ¿La señora que hizo el ese homo? Puede ser. Porque, vamos, de verdad, no se parecen a la Cristiano, ¿eh? Imagínate la alegría que le daría a Cristiano, que le ponen a uno en el aeropuerto el nombre y luego de repente... Ahora dice que Messi, que todos los días se ha hablado tanto de él y todo eso, que no va a bautizar niño porque no lo quiere hacer Cristiano. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Enseguida hablarás de...